¿Qué tal? Bienvenidos a esta segunda parte de mi top 50. En esta ocasión vamos a hablar del número 40 hasta el número 31. Si no has visto la primera parte, aquí abajito va a aparecer el link para que puedas ir, revisarla, conocer los juegos que hablé y te pongas al corriente y puedas disfrutar conmigo este descubrimiento de los top 50 de juegos de mesa. Entonces, sin más por delante, segunda parte de top 50 de juegos de Yoshi. En el número 40, una de las cosas que más disfruto de los juegos de mesa y los tabletop y demás, son los juegos de cartas. Soy un jugador de Magic the Gathering, me encanta el juego y siempre tengo ese lugar especial en mi corazoncito para este tipo de juegos. Entonces, ¿qué mejor que un juego que te permita dar esa experiencia de armar tu deck, jugar con él, sin tener que invertir tanto tiempo y recursos? Son los deck builders, una mecánica que me gusta muchísimo y también disfruto mucho colaborar con las personas. Entonces, este juego juntó dos de esas cosas porque aparte metió un tema que me fascina. Soy fan de Marvel. Estoy hablando de número 40, Marvel Legendary. Es un deck builder donde escoges al con qué héroes vas a jugar, vas a mezclarlos, vas a estar comprando los héroes, o en este caso, reclutando, y vas a pelear contra diferentes villanos y todo eso lo haces en un ambiente cooperativo. Entonces, son tus amigos, los héroes y los héroes contra los villanos. Ese es mi número 40, Marvel Legendary. Mi número 38 Seguimos con el aspecto colaborativo Y es uno de los juegos que disfruto mucho y que aparte creo que el tema es sumamente inmersivo. Estoy hablando de Flashpoint. Número 38, Flashpoint. En Flashpoint eres un bombero, bueno, parte de un escuadrón de bomberos porque tus amigos son el resto del escuadrón. Van apagando fuego y salvando gente mientras el fuego se va esparciendo y la estructura se va cayendo. Entonces, puedes subirte al camión de bomberos, apagar ciertas secciones del edificio, puedes ir a la ambulancia. Cada bombero tiene sus habilidades especiales y permite mucha reculabilidad ya que hay diferentes mapas, diferentes ajustes de dificultad. Entonces, ese es mi número 38, Flashpoint. Mi número 37 Uno de los primeros juegos que jugué, valga la redundancia, fue King of Tokyo. Lamentablemente King of Tokyo fue bajando un poquito en el aspecto de volverlo a jugar porque se quedó de manera muy simple. Y King of New York es el que lo reemplaza para mí y está en mi número 37. King of New York es lo mismo que King of Tokyo, eres un monstruo, uno de los kaijus, y vas destruyendo ciudad e intentando convencer, ahora sí que, el monstruo dominante de todos los de la mesa. La diferencia con King of Tokyo que King of New York es que tiene edificios y no nada más estás peleando con los demás jugadores, sino que también el ejército de la ciudad entra a defenderla y tú puedes pelear, destruirlos y obtener recursos. Con mi número 36, hemos creado historias locas, sin sentido, pero que nos dan muchos ratos de diversión y con los cuales hemos estado divirtiéndonos y las recordamos una y otra vez. Estoy hablando de mi número 36, Érase una vez. En Érase una vez, tienes diferentes cartas con diferentes elementos de historia de cuentos de hadas, y tú vas a tener que ir armando una historia esperando lograrse primero, encerrar la historia y contar tu final. Cada persona tiene un final diferente y tú lo que quieres hacer es llevar y encaminar la historia de tal manera que puedas contar tu final. Sin embargo, las historias son muy disparatadas, empiezan a irse por lados sumamente cómicos, sin embargo, eso es lo que crea la experiencia tan padre de este juego con la que todavía nos reímos a historias que pasaron hace mucho tiempo. Número 35, soy un gran fan de los social games, donde tienes que estar deduciendo quién es traidor, quién no, quién te está mintiendo, quién es honesto, y este juego me parece muy padre para estar con algunos de los compañeros, aunque a Aldo no le gusta mucho, estoy hablando de Bang the Dice Game, ¿ok? En este juego, una persona va a ser el sheriff, y otras personas van a ser los forajidos, otras personas los bandidos, y otras los ayudantes del sheriff. Sin embargo, todo mundo sabe quién es el sheriff, pero el sheriff no sabe quién es quién. Entonces, los aliados van a estar diciéndole, no, hazme caso, yo soy tu compañero, los maleantes van a intentar mentirle para que confíe en él, y acabe matando a sus compañeros, etcétera, etcétera. Se dan muchas interacciones muy divertidas, entre que te creo, no te creo, en el juego pasado tú me traicionaste, y ese tipo de interacciones la disfruto muchísimo, y Bang the Dice Game lo hace rápido y muy padre. Número 34. Seguimos con los juegos de cartas, y en este caso, meté este juego una mecánica que disfruto mucho, que es el draftear cartas. La disfruto tanto en Magic the Gathering, como en los juegos de mesa. Y creo que este es uno de los juegos que lo hace de manera más limpia, y más divertida, y al mismo tiempo también un poquito más sencillita y familiar. Estoy hablando de Sushi Go Party. ¿Por qué estoy poniendo Sushi Go Party por encima de Sushi Go? Por la sencilla razón de que Sushi Go Party permite más jugadores y más variedad de cartas. Sushi Go es un jueguito en donde simulas estar en una barra de sushi de las que van girando, y tú eliges qué sushi comer, y dependiendo de qué sushi vayas comiendo, puedes hacer combinaciones que te van a dar más puntos, o te pueden restar puntos y todo sale mal. Es una experiencia muy divertida, muy sencillita, y casi siempre, una vez terminado un juego, vamos a querer jugar más. Mi número 33 es uno de esos juegos que una vez que terminas se ven muy bonitos armados, y te sientes feliz aunque quizás no hayas ganado el juego, pero volteas a ver lo que hiciste y se ve muy bien. Estoy hablando de mi número 33, Castles of Mad King Ludwig, o Castillos del Rey Loco Ludwig. Es un juego en donde cada quien tiene una pieza central, y a partir de esa empiezan a construir su propio castillo con un sistema de subastas. La idea es que trates de crear el castillo más eficiente, ya que si un cuarto toca con otro que no es correspondiente, por ejemplo, un cuarto de fiestas con un cuarto de dormir, vas perdiendo puntos. Al final, el que tenga el castillo más eficiente y que dé más puntos va a ser el ganador. El penúltimo juego que vamos a hablar en esta ocasión es el número 32, y estoy hablando de Jamaica. Jamaica es un juego de carreras donde cada quien es un pirata, y tenemos que dar la vuelta alrededor de la isla de Jamaica, tratando de juntar recursos, que en este caso van a ser oro y tesoros, al mismo tiempo pólvora para poder pelear con las demás personas que nos vayamos cruzando en el camino, y desde luego comida, para poder mantener viva a nuestra tripulación y poder avanzar en el juego. El juego te permite hasta seis jugadores, y es muy rápido y divertido. La mecánica principal es tirar dados y acomodarlos en día y noche. Tú vas a tener algunas cartitas que tienen acciones para día y acciones para noche. Entonces puede ser que algunas veces tu tirada no sirva ni para ninguna de tus cartas, o puede ser que algunas veces tengas que pensar un poquito mejor sobre qué quieres mandar de día y qué quieres mandar de noche. Algunas veces eso va a resultar en que beneficies a algunos de tus compañeros. Sin embargo, la idea es que tú acomodes de la manera que sea mejor para ti. Jamaica es muy rápido y al final el ganador va a ser el que tenga más puntos. Los puntos se van a sumar de acuerdo a dónde quedes en la carrera y cada oro y tesoro que tengas. Ese es mi número 32, Jamaica. Y finalmente el número 31, el último de esta lista. Recuerdan que me encantan los juegos de cartas y que me gusta mucho la mecánica de drafteo. Bueno, este juego lo integra de manera muy padre. Uno de mis juegos de computadora favoritos siempre fue Age of Empires. Entonces, este juego, el número 31, Seven Wonders, permite una experiencia similar de tener que invertir tanto tiempo en el mismo juego. Seven Wonders es uno de los pocos juegos que mientras más personas funciona mejor. Ya que ves más cartas, te permite crear un mayor recurso y tienes más opciones para ir creando tu imperio. Cada quien empieza con una civilización y tú vas escogiendo las cartas que jugar frente a ti. Hay cartas de recursos, hay cartas de ejército, etcétera, etcétera. Y tu interacción se limita a tus compañeros de la izquierda y al de la derecha. Y eso es todo. Con ellos puedes intercambiar recursos. Ellos son los que te van a atacar o tú lo vas a tener que estar atacando. Entonces son los que tienes que estar cuidado. Así que aunque sean ocho personas, no te va a importar tanto la persona que está frente a ti, sino lo que tienes a los lados. Tanto Seven Wonders como Sushi Go son de los juegos que creo que han manejado la mecánica de drafteo de una mejor manera en los juegos de mesa que he tenido la oportunidad de jugar. Sin embargo, Seven Wonders tiene muchísimo más flavor, muchísimo más estrategia que Sushi Go, por lo cual eso lo elevo un poquito más en mi lista de juegos. Por eso está en el número 31, mientras que Sushi Go en el número 34. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar en esta ocasión el video. Recuerda que si te gustó no olvides darle like, compartir, cuéntame qué juegos de los que mencioné te gustan, cuáles no. Y mantente al pendiente porque próximamente estará también la parte 3, donde hablaremos del 30 hasta el 21 y así continuaremos hasta llegar a mi número 1. Incluso, te invito a que intentes adivinar cuál es. ¡Hasta la próxima!